Ahora se me ha robado No, 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 yo le dije Zacapa con una piedra de llado Zacapa Me cago en Dios, te he dicho ya el nombre del puto horror 30 veces Zacapa 23 años Y luego hay Zacapa XO Que el XO ya se caga a tu puta madre en bolas ¿Y tú de dónde aprendiste tanto de los rones? De su jefe... Este lo conocí en Italia Pagándolo la empresa Pero si no, vamos Y este, a saber lo que nos van a cobrar aquí Porque estamos en una especie de Garito privado Ya que apachas mis bajones Aquí va apache Esto va al bote Hombre, no, verás No, 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 aquí va a chanar Vas a presentar el podcast Aquí está grabando Hola Buenos días O buenas noches Depende de donde nos escuchéis Confiando ahí la intro, chaval Bueno En otro capítulo de Caimanes por el mundo Bueno, en realidad es la continuación de Caimanes por Andorra Estamos en Andorra Vieja En una biblioteca de fiesta Porque es una biblioteca O sea No sé si lo podéis apreciar aquí Pero es una habitación de una biblioteca Ahí hay libros Yo estoy viendo muchos libros allí Enfrente, no lo veis Pero ahí está Cualquiera que entre aquí va a flipar Con el percal que llevamos Hay cuatro pisos En el de abajo hay una fiesta ilegal En el de arriba es como una biblioteca de superchill Donde nos han enchufado La mojarrilla Porque tú les La mojarrilla En verdad yo no daba un duro, eh Por estar aquí Pero les comientan Pero íbamos a marchar Porque estamos en la terraza Chupando un frío de menos dos grados Con el viento Menos seis Íbamos a marchar Y entra Jorge ahí a hablar con el camarero Y le dijiste Se gestionó Se gestionó No después, las secretos Tuve que Y ya conseguimos Conseguimos de alguna forma Pues un garito privado Que aquí en Andorra está jodido Está claro, eh O sea Hemos visto La mayor zona de fiesta Es donde estamos Y hay tres garitos En los cuales está todo lleno dentro Y fuera En la terraza Te cagas de frío Y hay gente en la terraza Que yo Hay putos borrachos en la terraza Estamos en la terraza La peña en la terraza En plan Chupito, chupito Y nosotros Muriendo ahí de frío Pero vamos Aquí la gente va Como burros Pero de repente En este bar Hay cuatro pisos Y eso Este es el último piso Y estamos aquí Y estamos aquí Como en una habitación De trastero No sé Estamos en la trastienda De la mejor pajarería De Esprinfo ¿Sabes? Cuando Al otro lado Hay gente Con dos, tres mesas Y con libros Y como en la biblioteca Abajo Una fiesta privada Que queremos colarnos ahí Estamos pensando Cómo colarnos ahí De hecho Nuestra idea era Vestir a este hombre De mariachi Con un sombrero Y la guitarra Y entrar Cantando una ranchera Soy el fuego Que arde tu piel Y que nos echen a hostias A los diez segundos Pero bueno El plan está Está en tránsito Ahí vamos O podemos entrar Con las copas Como Oye Nanos Nos católicos ¿Qué son las copas? ¿Por qué? Porque a mí me ha sorprendido Con esta maravilla Que igual Me ha sorprendido Pensabas que era whisky Y es ron Se ha sorprendido Hasta el mismo De pedirse No joder Yo lo descubrí Hace dos semanas Yo ni la he probado Yo llevo viviendo ron Toda mi vida Siempre A mi vida Y nunca había probado Un ron mejor que este Zacapa 23 años Y digo He visto Porque vi las botellas abajo Y le quedaba solo esto A la botella Me preguntas Y no haces ni puto caso Llevan 23 años Las botellas ahí Zacapa ¿Qué cojones Va a llevar la botella Ahí 23 años Zacapa Ha estado 23 años En barrica La botella no ha estado 23 años ahí abajo Janto O sea En 23 años No se han bebido Una botella En este edad Es puto loco Y luego diciendo Que te entendí Que te entendí Que me estoy escuchando Que te entendí Que lleva 23 años Allá abajo Que te entendí Zapaca Zapaca Para todo el sitio Se llama La tapeta Se lo dijo Se lo dijo Una gotcha De Tinder A este hombre Y no volvimos a saber Ahí estoy Hombre Para ver que le apunta bien Sí, sí Que tú estás casado Estoy casado Chavales Hay que pedir La clave de wifi Sí, porque esto no es en streaming ¿No? No, no está en streaming Sería la polla Con comentarios de pacones ahí Preséntate un podcast Aquí Si que No lo has presentado Chavales No, lo he presentado yo Pero A ver Si me has copiado hasta la intro Chavales Sí, te copiado Sí, claro Yo creo que lo has hecho mejor ¿A que sí? Eh, eh, eh Vamos a ver Yo creo que tú vas a preguntar Aquí tengo buena introducción Sí, sí, sí Yo tengo mi vena artística Pero estoy perdiendo el tiempo En consultoría En consultoría Y el pinta al dedo La vena artística, tú Joder Por las drogas Por las drogas Un brindis El chaval El alcohol es droga El que va a conducir Por un Hendrix Cuatro copas de vino antes Y una cerveza Si algún policía está viendo esto José Félix está bebiendo Un 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 agua Con Con qué? Con sueps, eh Aunque me sabe más a pepino Si algún Si algún guardia civil está viendo esto Como El colega de Aquí es todo legal Aquí es todo legal Aquí yo he todo legal Aquí yo he todo legal Estamos cantando Unas canciones Y yo también por culo Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy sediento Me cago en tío Hostia, vaya bueno Cuando llamamos Al Al Jaime Y pensaba que estaba hablando Con Fonso Sí, sí, sí 10 minutos hablando con él A ver Felicidades Fonso Nico llamó a un colega Y Y Y yo pensaba Porque en el nombre de la llamada Ponía otro colega Que era hoy su cumpleaños Y después de hablar 3 minutos y pico con él Digo Hostia Fonso Es tu cumple Felicidades Y dice ¿Pero qué cojones me estás contando? Si soy Jaime No Fonso Resumen Que no conoce la voz De su amigo de tu navidad Bueno, con tu mierda de móvil Y el audio No se entiende Es culpa del móvil ahora No, es que tiene Tiene Es culpa del móvil Jarto ¿Cómo no voy a conocer La voz de Jaime? Como cuando Si he vivido con él dos años Lo conozco De que es así Como cuando nos quedamos Sin batería hoy Porque dejaste las luces encendidas Y dijiste que era por el frío Eso no es así ¿Ha dicho? Eso no es No es así, cuéntalo Cuéntalo A ver, total Que el Mexy tenía las llaves del coche Y coge Y se va Y dice No, no Que todos los coches No Se apagan solos Y yo A ver, tío Apaga Apaga el coche Porque no me fío Y yo Los papeles Tío 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 Déjalo Que tengo las llaves muy al fondo Todos los coches se apagan solos Total Que nos fuimos a esquiar Nos fuimos a esquiar Y de la que yo vuelvo Para quitarme El traje de caimán Porque hacía un frío la hostia Vuelvo y el coche está abierto Y encendido Y le digo José Félix ¿Ves? Cómo no tenía razón Total Que cuando volvimos a las 4 El coche estaba sin batería Tuvimos que hablar con medio parking Hasta que Nico encontró a un tío Que nos trajo una batería así Y nos encendió el coche Pero lo total Es que no puedes confiar en un inmigrante Para Desde el principio Cuando dices una batería así Saben que ya es mentira La batería era así Cabrón Era un arrancador No pudo arrancar La batería así De 12 voltios Y el gilipollas que dejó sin batería El coche Fue la señora 12 voltios Que lo ponía Y joder Y a todo esto Nico estaba sobao en el coche Mientras yo gestionaba todo Es que Esto es así chavales A ver Yo me estoy juntando aquí Con una gandalla Que Es que no hay por dónde cogerlos O sea El que se deja el coche sin batería Y el que se soba mientras A ver Es demencial Esto es demencial Resumen El día anterior A hoy José Félix Coge el coche por la noche Y lo raya Y lo raya Porque es un casero Saliendo del apartamiento Porque es un parking Pequeñito Y lo raya Porque las columnas dicen Ese coche me cae mal Arrímate más ¿Eh? Arrímate más Para que se te hagan Las columnas dicen Ese coche me cae mal Y te raya Pues Rayo el coche Y después Aclarar que es un coche Alquilado sin seguro Porque les dije yo Porque no quisimos coger seguro Yo les dije Porque yo le dije a José Félix Vamos a coger seguro Otra vez Y dice José Félix Sí, seguro Sí, seguro Porque en México No existe lo seguro Pues el día anterior José Félix Rayo el coche Tú el culpable Primera regla de supervivencia Chavales No le hagan caso A Jordi Primera regla No hacer caso a Jorge No existe A ver Bueno José Félix El día anterior Rayo el coche Eso es verdad Hoy por la mañana Jorge dice Hoy conduzco yo Con las llaves A tomar por culo Y conduce él Hombre Después de cerrar ahí el coche Deja el coche aparcado en la estación Y se pira Todo prendido Las luces se encendian Y dice pues Cierra el coche Y Jorge Esto queda así Y nos piramos Volvemos Sin batería Cinco veces Cierra el puto coche Que están las luces encendidas Nada Que estos se apagan en un rato Déjalos así Estoy viendo desde acá No se han apagado Déjalos así Esto es como joder ¿Cómo joder? Eso no lo he dicho yo en mi vida Pues lo que sea Sin batería Llegamos al coche sin batería Jorge se ha hecho una siesta Mientras yo voy a solucionar el problema Y nada Viene un tío Y nos arranca el coche Ya está Y al Nico se le cayeron los esquís en el coche Y los volvió a rayar No Ah para todo el gilipollas de nuevo De Jorge Deja La típica Que dejan los esquís En la columna al lado En la columna al lado del coche Resbalan Y raya Le pega un rayón en el coche De unos 40 centímetros Hablando la puta de tacones Claro yo los rayé Yo estoy consciente de ello ¿Cuánto habrá que pagar por eso? No lo sabemos Pues ahora es la franquicia de 1600 Sin seguro Va a ser un pico La franquicia mínimo de 1600 Hablando Los tres sin carné Alquilando un coche ¿Cómo que sin carné? Bueno sin carné físico Yo tengo físico Sin carné Por eso lo alquilé cabrones Pero pensabas que no lo tenías Él no lo tenía Pero Decía alquílalo tú Que yo no tengo carné Y el internacional ya caduco No 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 Lo encontré ahí Eh voy a mear Cuando no se juntaba ya Mea mea Nadie es indispensable Nicolás Nadie es indispensable No está ahí Sí, sí Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Mexi Tienes que aprender un poco De picaresca española El lazarillo dormes Ves Selen en su época Hay que explicar A lo mejor muchos A lo mejor muchos Y tú tampoco lo conoces Porque hoy Estos calcetines Igual no se aprecia Pero es El autorretrato mítico De Vincent Van Gogh Y me dice ¿Qué cabeza llevas En los calcetines? Y yo ¿Cómo que qué cabeza? Yo te dije A mí me mola En los calcetines de colores Pero no voy a llevar Un cabrón En mis calcetines Me sube la polla Si sea Un cabrón Si sea Van Gogh O su puta madre O su puta madre En mis calcetines O la puta madre En la plana De alguien ahí Me mola los de colores Pero no voy a poner un cabrón Pero no conocías A Vincent Van Gogh Que están vacos Que están bacanos, eh Y menos así Todo ahí De colorcito Pero están padres O no Están padre Están buenazos Están buenazos Están frijolitos Están chéveres Están chéveres Chéveres no es mexicano ¿Y qué? Pues si está guay It's cool Tú ya Te apropias De todo el léxico Sudamericano Y como nosotros No lo conocemos tan bien Te cuela, ¿no? Algunas seguro Que las has colado ahí Como si fuese mexicana Pero no, eh Puede ser, puede ser Es posible Que sea probable Puede ser Pero no, no Me gusta, me gusta No me lo respondería Joder, me gustan A ver Me gustan los de colores Pero no tienen una cara Si quieres enseñárselos Enseárselos En la cámara Tus calcetines No se va a ver una miedo Sincero Si tu pie llega hasta allá Cabrón El pie sí, pero el tobillo Dale un beso Dale un beso Que no me lo cuentes A lo tonto En esa guardilla cámara Seguro que hay cinco inmigrantes Chinos Chinos Arañando Comida, por favor Es que nos han subido al trasteo Como el torrente soñando Cuando le tiró la chuleta Es que ayer le pusimos al torrente Y está flipando todavía Cuando a torrente le van a dar el palo Cinco inmigrantes Y el tío coge una chuleta Encima de la americana La tira Y todos los negros detrás de la chuleta Que va Y él Enriéndose Muy faltoso Muy faltoso El torrente Esa peli es lo más faltoso que existe Con todo el atlete Hostia Cuando está él en el coche Policía Y ve ahí A unos A unos Gente joven Atracando con navaja A una señora Dándole una puñalada A él Esto chaval Esto chaval Esto chaval Y pasa una tía Guarra Guarra Torre Este es un buen ejemplo Del paisano español Aquí Del paisano Del paisano Es un buen ejemplo Seguir En la España madera Estamos enseñando Las buenas cosas de España Es mejor que Cantinflas La verdad Cojones Torrente 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 se folla Cantinflas por todos lados En realidad Torrente son cuatro películas Y Cantinflas son doscientas Vale Pero es que con cuatro En trayectoria no En cuatro Tú solo has visto una Tú solo has visto una película Pone una peli de Cantinflas Que sea mejor que Torrente Porque no es el mismo sentido Cantinflas No, no, no es lo mismo No, no es Cantinflas es el Charles Chaplin mexicano Y Torrente es O sea, es que no hay nada Con lo que comparar a Torrente Porque no Porque es diferente Torrente Bueno, Canejas también Pero Torrente es irónico Sí, pero es diferente Bueno, irónico Yo creo que existen castrones por ahí Pero, a ver Santiago Segura O sea Está claro que no es conservador Tío Él va por la izquierda Y si hace por eso Es para Joder a la poli El estilo cómico El estilo cómico es muy diferente Cabrón Es algo muy Muy oscuro Muy a bloque Esto Lo que es Torrente Y esto es un poco más suave ¿Sabes? O sea No es tan... O sea, que Cantinflas es un maricón Cantinflas es maricón Cantinflas es maricón Y Torrente Torrente Nos hacemos una empadilla Sin maricón Sin maricón Sin maricón Sin mirarnos a los ojos Para liberar la tensión Para liberar la tensión Yo creo que ya... 17 minutos, eh Bueno, a ver